Quieras o no Tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor A mi antojo y a mi capricho No podrás evitar Que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación Seré tu amante Jamás tu amigo Me voy a aferrar a ti En una grafa de amor Y en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte Porque en un parto tendrás La fina bendición Yo soy en una línea que dé Un amor sin conocerte Volvo y nada Yo soy en tu memoria, en tu vida Un adicto a tu amor He disfrutado tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de loquera Me voy a aferrar a ti En una grafa de amor Y en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte Porque en un parto tendrás La fina bendición En una línea que dé Un amor sin conocerte Volvo y nada Yo soy en tu memoria, en tu vida Un adicto a tu amor Un adicto a tu amor Que he disfrutado tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de loquera Música Música Gracias por ver el video.